Bueno, primero es una continuidad, no lo tomo como un nuevo comienzo, una continuidad. El último recuerdo que tenemos es haber hecho un gran partido contra Arabia Saudita, haber empatado los de visitantes con un hombre menos de 50 minutos. Entonces ese es el último recuerdo del juego que tenemos, que fue sumamente positivo. A partir de ahí agregamos muchachos y bueno, se van adaptando a la idea de lo que queremos. Pero ya tenemos una base de haber estado trabajando, si bien la selección y los tiempos son demasiado cortos, sí tenemos algunos partidos como referencia y bueno, todo eso se tiene que sumar, no tiene que ser todo otra vez de nuevo porque si no nunca acumulamos lo que queremos. Entonces a partir de ahí creo que estamos bien y bueno, los chicos que se agregan, que están llamados por primera vez, de a poco se van a adaptar. Y bueno, tienen también a los compañeros y a nosotros para que se terminen de adaptar a la idea que queremos. Orgulloso de poder representar a la selección, de poder vestir esta camiseta en cada presentación, en cada entrenamiento, trabajar al máximo desde ya, desde el momento en que nos convocan, saber que es una experiencia nueva, un trabajo nuevo, una oportunidad nueva de poder mostrarnos que podemos seguir aquí, que podemos seguir peleando un puesto y saber que también es una excelencia al máximo. Pues la oportunidad siempre está latente, creo, mientras creemos al máximo, mientras nos mostremos, mientras donde estamos en este evento en la universidad nos mostremos al máximo. Creo que la competitividad es muy importante para todos, nosotros, para los que ya están, los que han estado en los microciclos anteriores. Es muy importante para la selección, para el crecimiento y creo que todos estamos pensando en eso. en el bien de la selección y esperamos nosotros venir y poner nuestro venido a arena. La verdad es que, bueno, muy emocionado por empezar este año de la mejor manera, estando en la selección, creo que venimos con mucha ilusión de encarar todo lo que se venga, lo que se pueda de la mejor manera, confiando yo que este sea un año de mucha bendición para la selección. Y esperamos estar al máximo con un nuevo compañero para poder aportar a lo que se pueda. Todos los partidos, creo que hay que tomarlo con la seguridad que se debe. Creo que sea contra quien sea, tenemos que dar lo mejor, tenemos que aprovecharlo, porque cada amistoso va aprendiendo, va dando más, se va conociendo jugadoras, el profe. Y claro que sería alguna motivación extra poder enfrentar a otras selecciones sudamericanas, y lo que sea, pero como te digo, cada partido damos lo mejor y lo hacemos mucha responsabilidad.